¡Gracias! 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 Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer, me traslustaba, el nombre que te di en el espejo. De la luna llena y de el espíritu contigo creyendo, jamás ni tan feliz moría por sentir tus piernas y cantar. De la luna llena y de el espíritu contigo creyendo, jamás ni tan feliz moría por sentir tus piernas y cantar. De la luna llena y de el espíritu contigo creyendo, jamás ni tan feliz moría por sentir tus piernas y cantar. De la luna llena y de el espíritu contigo creyendo, jamás ni tan feliz moría por sentir tus piernas y cantar. Te dice tú no, cuéntame en el eso. Te faltaba en el eso y lo que te Erin, llega viejo, mucho más que Dios. Pásame la luna y de el espíritu contigo creyendo, jamás ni tan feliz moría por sentir tus piernas y cantar. Yo te esperaba, imaginaba que era el color que tú mirabas Y el mismo es el duro, hoy puede ser el dolor No hay más tiempo que me deje de verte, que es tan lento Mucho más que yo Gracias por ver el video Iguales, sé que a Rosalita me convirtió muchísimo cuando los vi aplaudiendo a Alejandra, aplaudiendo a mi hija. Porque yo sé que aquí hay de los dos bandos, pero está la chance de hacer un solo baile. Gracias a todos y a todas las campañas de nación, también, a toda la comunidad gay. Gracias.